Música Menudo cochazo, madre mía, que me siento hasta una ejecutiva agresiva hoy con este coche. Tiene una cosa que a mí me encanta, porque ahora vamos a llamar a que vamos a recoger a Lucía y me baja el mapita. Eso me parece impresionante. Este está súper guay porque se abre. Pasada, ¿eh? Un saludo haciendo línea en que puedo ayudarle. Hola, buenos días. Mira, es que tengo que ir a recoger a Lucía Jiménez, actriz de Tu cara me suena, a Paseo de La Habana 19. Bueno, pues hoy es la cuarta entrevista ya de Paseando a Misma la Madre con Opel. La verdad que es uno de los momentos que más disfruto del club. Así que nada, hoy toca a Lucía Jiménez. La verdad que me hace mucha ilusión. Con Lucía es muy fuerte lo que pasó realmente cuando la conocí, ¿no? De repente una persona a la que tú has seguido, que a todos nos has marcado con a salir de clase, de repente un día en una presentación de escenas adivinas de mi amiga Silvia, pues se me acerca y me dice, ¡ay, que yo te quería conocer! De repente, ¿sabes? Me llama, me doy la vuelta y me dice, Lucía Jiménez, a mí, que ella me quería conocer. Y digo yo, esto es surrealista. Así que nada, nos vamos con Opel a patrullar la ciudad de Madrid y a ver qué nos cuenta Lucía. Voy a buscar a ver si encuentro la actuación de Amaral, porque me parece brutal, brutal. Hola, ¿cómo estás? Pues mira lo que estoy haciendo yo, ¿eh? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Flipa! O sea... ¿Cómo es el movimiento ese? A ver, a ver, canta, canta en directo. ¡Veces te mataría y otras, en cambio, te quiero comer! ¡Qué bien! Es que Amaral es muy grande. Amaral es que a mí me ponen los bellos de punto. Además, qué bien suena aquí, hijo, qué gusto. Tengo wifi de todo en este cochazo. Me han dado el cochazo, digo yo voy a mandar el cochazo para Lucía. Te han dicho Lucía Jiménez en el cochazo. Cochazo. Que no, pero mola mogollón lo de Amaral. O sea, es que ponía... Lucía Jiménez emudece al público. O sea, es que sé que yo me quedé, te lo juro, boquiabierta. Porque la primera gala era espectacular, pero estabas más nerviosa, ¿no? Bueno, a ver, es que la primera gala fue para mí una tensión. Sí, ¿verdad? Porque claro, era la primera vez. La primera vez que te enfrentas al jurado, al público, a ese escenario, al clonador. También te pusieron muy diva el primer día, ¿no? Y era como guau. El personaje era muy diva, con coreografía, y luego salía la primera. Que eso, claro, luego, a ver, la gente ve el vídeo y no sabe si salía la primera o segunda. Es verdad. Pero es que yo salía después de todos los ganadores de las otras ediciones, quedan, pues eso, Rocco, Ruth Lorenzo, que era una variedad. La primera gala fue recordar. Y de repente era sal tú, primera vez. Antes de irnos, vamos a hacer un selfie para que nos manden alguna pregunta en directo, ¿vale? Una de las preguntas que más me han hecho, que me han hecho Sara Granda y Petri Viajes, por ejemplo, en Instagram, es cómo concilia una actriz. Bueno, pues yo puedo tener épocas de mucho trabajo, puedo tener épocas de menos, que me permite, de repente, estar más en casa y tener los armarios ultra mega colocados, y ahora están hechos un desastre, yo qué sé, sabes, las cositas. Pero, a nivel más profundo, yo creo que una actriz no haría diferencia con un médico que tiene guardias, una dentista, una farmacéutica que también tiene guardias, una azafata. En mi caso, pues, yo, una de las cosas básicas es tener un equipo, tener una persona a tu lado con la que compartas esta aventura y este, pero si la otra persona también trabaja mucho, pues tener ayuda. Es que no queda otra. ¿Qué te ha dado la maternidad, no? Porque siempre hablamos de muchas cosas que nos quita. Nos quita el tiempo, nos quita la soledad, nos quita poder, a veces, ciertas cosas profesionales. ¿Qué te quita y qué te da? Te quita, a lo mejor, tener el cien por cien de tu tiempo para prepararte el personaje, irte con un personal trainer, irte con un bailarina, que te prepares los bailes perfectamente, yo qué sé, yo ahora pienso en mí en este proyecto y me faltan horas, a mí me faltan horas. Entonces, ¿pero qué te da? Pues, para mí, me da el sentido para la vida. O sea, realmente, si quitas todas las florituras de una vida, de todo lo que nos rodea hoy en día, el sentido es tener hijos. ¿Con qué edad tuviste la primera? Con treinta y uno. Treinta y uno, treinta y tres y treinta y seis, treinta y siete. ¿Tú abriste el camino a ser madre con tu proyecto Juego Educando? Cuéntanos un poquito. Pues surge de un poco esto que estaba contando ahora, o sea, de repente, tu vida ya, o sea, yo llevo veinte años en la actriz, he hecho muchas cosas, he viajado, he trabajado en Latinoamérica, he hecho proyectos internacionales, he hecho teatro, ha habido pocas que no he hecho nada, porque de repente no te sale trabajo y no te sale, o sea, que he tenido todos los altibajos que se puede tener. Pero estoy muy agradecida y he aprendido muchísimo. Pero de repente hay algo que después de veinte años tú nunca decides sobre ti. Siempre es un proyecto que te llaman, que te solicitan, que te hacen una prueba, la pasas o no la pasas, te convocan, te visten, te peinan, te maquillan y te dicen lo que tienes que decir. Pero no hay decisión tuya de activar nada. Entonces de repente fue como... Tengo ganas de... Un recorrido, ¿no? Es como todo muy temporal. Y es temporal y acaba. Y siempre dependes de que a otro le gustes, no le gustes y estés en el momento adecuado, ¿sabes? Entonces, esto surge de una necesidad de ser yo como dueña de mi vida y de mi tiempo y de tomar mis decisiones. La gente tiene de ti una imagen, una idea y si no cumples esa expectativa, pues defraudas un poco. Entonces tienes que ser... Si eres maja, tienes que ser maja. Si eres guapa, tienes que ser guapa. Entonces te he visto por la calle y va horrorosa, ¿no? Y al revés pasa que las que no vamos tanto de guapas o no sé qué, te ven por ahí, oye, pues eres más guapa. Y el caso es... Sí. Siempre te diga que me da algo que no cumple la expectativa. A mí me han dicho mil veces, eres mucho más guapa de lo que sales en la tele. Y yo me digo, pues bueno, gracias, no sé si es un piropo, pero bueno, sí, la gente te lo dice como piropo. Pero también cómo explicarles que tu intención no es salir guapa o no guapa, que mi trabajo es ser actriz y es otro... Bueno, es verdad que tienes una imagen, intentas cuidarla, pero... Mira, eso conecta con una pregunta que me ha hecho una de las chicas, que me decía Virgapa, que me decía, el cine, la televisión y el teatro son más exigentes con la belleza, y esto lo hemos hablado tú y yo mucho. Y me decía, pues más exigente con las mujeres guapas, tienes que ser joven, guapa y eternamente bella. Es como ese... Yo creo que... El canon perfecto, ¿no? De la belleza perfecta. ¿Y cuál es la belleza perfecta? ¿Cuál es? Pues la belleza perfecta es sentirte tú bien y en el momento en que tú te sientas bien, reflejas eso. Todos tenemos complejos. Todos. Hasta la chica más guapa que te puedas imaginar tiene un complejo. Somos así, el ser humano es así. Yo he tenido que oír muchos comentarios o yo he tenido tres hijos y decir, ay, pues está más gordita, ay, pues no sé qué, ay, pues no sé qué. Pero... O al revés, o... ¿Has tenido tres hijos? Pues estás estupendo. O sea... Sí. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Bueno... O sea, que ser madre te ha afectado también dentro del mundo este de las actrices. O sea, es como que te ponen la etiqueta, ah, ¿no? El comentario de, ah, es madre y está estupenda. Ah, es madre y está estupenda o, ah, es madre... Claro, es que ha tenido... Como si fueras madre y tuvieras que dejarte ya... Y tal, o dos o uno, me da igual, pero sí... Y hay algo, yo creo que hay una perspectiva que cambia en la mente del productor. Ah, mira. Yo creo que nos llama Amelia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis? Hola. Muy bien. Estamos genial. Aquí en redes sociales igual muchas preguntas y sobre todo voy a lanzar una porque es la que más coinciden y repiten nuestras malas madres, que es si Lucía he tenido que renunciar a algo como así, al convertirse en madre. Yo he tenido que renunciar. ¿Sí? Sí, sí, pero... He tenido que renunciar. Pero... Pero porque era inviable, o sea, yo no me podía ir tres meses, cinco meses a Sudamérica y hacer un proyecto que es que... Pero lo he hecho porque he querido. Yo podría estar todos los días en eventos, en cosas, en alfombras, de para acá, para allá... Y a eso es a lo que renuncio ahora mismo. Claro. Voy a renunciar a eso. Prefiero estar con mis hijos. Malas madres, mucha gente dice, pero ¿malas madres? Y para mí, malas madres, para cada uno será una cosa... Sí, que es para ti, es una cosa que me lo cuentes. Claro, la palabra madre es muy potente. Y la palabra madre... Tiene muchas connotaciones. Tiene muchas connotaciones. Mucho. Entonces, al añadirle un mal a que es... Es como relajar, es decir, soy madre, pero... Sí. Hay una licencia de decir... Sí. Bueno, me puedo equivocar. Yo, cuando ya tengo que pensar en mensajes... ¿Qué tengo que dejar a mis hijos? O sea... Lo que quiero es que mis hijos... Y que mis hijas sean felices. Y qué fácil es decirlo, pero que... Cómo nos complicamos la vida. ¿No? Lo de... Que hagan una carrera. Que hagan no sé qué. Que sean no sé cuál. Que estudien no sé dónde. Pues sí, todo eso son herramientas. Y está muy bien. Y yo quiero lo mejor para ellos. Pero... Que sean felices. Que encuentren a una... Yo como soy muy del amor. Del amor. Por favor. Que encuentren a una persona que les acompañe. Y que sea buena persona. Porque te puede amargar la vida. Bueno, soy una buena persona. Sí. O sea, te pueden amargar. Al lado una persona negativa. Sí. Manipuladora. Chunga. Y de repente ver a tu hijo. Sí, que todos tenemos gente tóxica alrededor. Pero meterlo dentro de tu vida. Y enamorada de un mamarracho. O sea, eso me da mucho miedo. Fíjate. Creo que hay que buscar un equilibrio. Y en ello estoy. Y cuesta, ¿eh? Porque te sientes muy culpable. La culpa aparece una y otra vez. Eso una de las seguidoras lo decía, ¿no? Ay, Dios. Es que la culpa es horrible. Pero es que está ahí. Y hay madres... Yo he llegado a... Tengo una mía y me decía, yo no tengo culpa. Y yo decía, ¿en serio? De verdad. Pues se lo volvía a preguntar, pero en serio. Pero júramelo. O sea, no tienes culpa de estar... Si la culpa te la dan en la mochila del hospital con el niño. Te dicen, toma tu hijo y la culpa. Para ti, para siempre. Y no tienes culpa de estar trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche que llegas a casa y es que les ves ya casi dormidos porque trabaja como una bestia. Y no tienes culpa. Y dices, no tía, es que yo tengo que hacerlo. Es que se me trabaja. Y luego ya que nos habíamos tomado un par de vinitos ya empezó a decirme que, hombre, es que a veces me siento mal porque me estoy teniendo que ver a mi hijo. Y tú, ¿eso es la culpa? Esa es la culpa. Esa es la culpa. O sea, el a veces me siento mal es la culpa. Bueno, pues ahora para terminar llega el pasapalabra de malas madres, que se llama Palabrita de malas madres. Aquí ya he dejado unas preguntas, 9 preguntas y tú contestas rápido lo que te venga por la cabeza. Define la maternidad en una palabra. Amor. Pregunta 2. ¿Bajar al parque o hacer magdalena con los niños? Bajar al parque. ¿Te gusta el parque? Eres una mala madre que te gusta el parque. He cogido el gusto. Tampoco voy todos los días porque no me da tiempo, pero para mí ir al parque significa como haber hecho todo lo que tenía que hacer y ya ir al parque significa que estoy tranquila, que es un buen día. 3. Cuando se despiertan los niños por la noche, ¿a quién llaman? ¿A papá o mamá? Bueno, hay casos en los que no. Boticaria García es muy graciosa y uno de los tips que me hizo un día fue decirme que los niños cuando se levantan, no es que llamen a papá, es que cuando van al cuarto de ellos van al lado de papá. Bueno, definitivamente te digo una cosa, voy a reconocer que como Benito está más cerca de la puerta al final van a él, si vienen a la habitación van a él y si oigo papá yo directamente me hago la dormida. ¿Para qué comprarías el tiempo, Lucía? Jolín, compraría 3-4 horas más al día para poder leer, ir al cine y ir al teatro. Ese momento de la semana para ti sola, ¿qué haces? Pues mira, voy a confesarlo y es muy patético, ¿vale? Pero lo voy a confesar, por H por B se está creando que hay un día a la semana que yo de repente acuesto a los niños y me quedo sola en casa, me abro una lata de cerveza, unos días en vinagre y veo First Dates. Es el momentazo del día, de la semana y ahí yo soy feliz. Lo he confesado, ¿eh? Muy bien. Pregunta 6, ¿es el sueño meta que siempre tienes ahí que algún día conseguirás? En plan profundo no lo quiero ni pensar porque hay muchos. Venga, en plan más superficial, ir a Australia, hacer un viaje a Australia con la familia entera. ¿Un lugar donde te perderías una y otra vez? Jolín, pues en las Islas Baleares, cualquiera de ellas. ¿Sueles ir allí vacaciones? Sí, me gusta mucho. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Uuuh, a ver, vamos a hacer cálculos. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Pues mira, me apetece verme muy bien físicamente, como joven todavía, con energía, con luz y haciendo deporte y leyendo y saliendo al teatro y al cine, todas las cosas que no puedo hacer ahora. Y hombre, si sigo trabajando, pues fenomenal. Pero también te digo que yo en algún momento me voy a jubilar. ¿Sí? Sí. ¿Exclusiva? Sí. Te jubilaré. ¿No quieres ser actriz? No. ¿No quieres jubilarte en el escenario? No tengo yo esa sensación. Yo soy una de las sensaciones y nunca puedes decir de esta agua no beberé, pero mi sensación es que yo un día diré, me jubilo. Igual que se va a jubilar mi madre dentro de unos años o se jubila la gente, pues esta cosa de 80 años y todavía… Y vivir con calma, ¿verdad? Y jubilarme. Y para terminar, la pregunta es ¿un consejo para esas madres que se culpan por no llegar a todo? Yo les diría que ¿de dónde viene esa culpa? Si viene más del por qué dirán, del qué dirán. Y el qué dirán hace mucho daño. Entonces la culpa muchas veces es un reflejo, o sea, es como algo que estamos… O sea, si viene de lo más profundo… Es que Lucía es muy de ponerse muy profunda. Ya, es que he pesada con lo profundo, pero que hay veces… Ubícate. Que hay veces que la culpa es ¿qué dirán? Si yo no voy al parque con los niños y siempre va la cuidadora o siempre no sé qué… Y piensas ¿qué dirán? ¿qué dirán? No. Y cómo mola que nos dé igual lo que pienses los demás. Y que la culpa está ahí. Lo que hay que hacer es nada, dejarla que esté ahí y que desaparezca. Música 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 La actriz de Tu cara me suena y era para que me bajara el mapa, quiero que me baje un mapa. De acuerdo, con mucha importancia. ¿A dónde se dirige? A Paseo de La Habana 19. Nos sigue la policía, Laura. Uy, si no se han dado cuenta que voy contigo. He visto que me ha hecho una foto, ¿eh? ¿En serio? Me han puesto una multa, ¿eh? Vamos a ir despacito, por si acaso. Pues no. Acaba de pasar el coche y no era por nosotras. Su llamada a OnStar ha finalizado. Adiós. Estas a partido. Sí. Ha dicho esto, ¿estás loca? Soy tan interesante como para estar todo el rato colgando cosas. Mira, soy yo tan interesante. O sea, que también hay un punto de, es que no es tan interesante luego, o sea, si es que hago una vida normal y tal. Y dos, yo es que es algo fatal en los selfies. Nos quedan tres y debería, quedaría mucho más bonito decir diez preguntas, pero la décima ya no me salía, entonces nos quedan nueve. Qué puto. Oh, flipante, tengo un descamotable. Es un coche para mirar, vaya, no tanto para maras más. Yo creo que se me olvida muchas veces cuando me están grabando y no sale, evidentemente no lo sacamos, las cosas que digo, pero digo, tío, se me olvida que estamos grabando. Es como siempre tienes que estar... Un segundo porque yo no sé por dónde hay que ir. Voy detrás vuestra, que no sé por dónde tengo que ir ya. Sí, sí, sí. Uy, que está la avisa pegada con el coche, cuido. Demasiado que esté ahí y que voy a sobrevivir, pero ya, ganar, va a ser imposible. Lo que pasa que esa era cantando ahí súper... Me abro una lata de cerveza, unos boquerones en vinagre y veo First Dates. Es el momentazo del día, de la semana y ahí yo soy feliz.